¿Qué es la coincidencia en el tiempo de la presentación de memorias de casi todos los políticos? Aznar, González, Zapatero dentro de los días, Bono... Hay una veintena de políticos que están presentando estos días en memoria. Pues yo creo que es normal. Personas que han tenido responsabilidad... ¿Usted está en ese saco? ¿Por qué? En el saco de memorias van a incluirle, aunque usted no quiera... Bueno, pero si a mí me lo esté... A mí, donde me incluyan, qué diría yo, se me da una isla.